Estás con ocho clientes, más o menos tú desde que cerraste el primero, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hasta hoy, o sea, en otras palabras, ¿en cuánto tiempo cerraste esos ocho clientes? Yo creo que dentro de estos dos meses, hace dos meses atrás nomás. Seis clientes nuevos. Espectacular. Oye, y mirad, ahí ya siete ocho clientes a quinientos dólares cada uno, estamos hablando de sumas bastante interesantes. Entonces, aquí yo quiero hacer que nos puedas comentar como tres cosas. Lo primero es que nos puedas comentar de cómo ha sido hacer todo tú solo, hasta el punto ahora que estás ya buscando colaboradores. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Es totalmente posible? ¿Algo que te cuesta más que otra cosa? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Si tuvieras que empezar de cero lo harías todo solo tú de nuevo? Es totalmente posible, es totalmente posible. Siempre hay que buscar la herramienta necesaria solamente y saber automatizar, pero realmente es muy posible porque, por ejemplo, yo la verdad, siendo muy honesto y muy transparente, siempre me gusta la transparencia. O sea, soy bastante flojo si yo, créeme que, bueno, me levanto temprano, si a las diez de la mañana estoy despierto, pero me refiero que, por ejemplo, ya cerré con tres clientes en un día y hasta el último día no le tenía el sistema listo. Pero ahora lo tengo bien automatizado, entonces es bien sencillo hacerlo y me demoro dos horas, tres horas en tenerlo listo, a los tres clientes. Pero, ¿cuánto quieres decir? Tú haces el page, haces el diseño, haces el copy, haces las campañas y vendes. Sí. O sea, aprendiste a hacer cuatro cosas. Por ejemplo, hay gente que estudia para ser solo diseñador, para ser solo vendedor. Ya, y tú haciéndolas todas tú solo. Sí, multipacético, como se dice. Oye, ¿y ahora qué rol estás buscando? ¿Qué estás buscando ayuda con qué? ¿Alguien que te ayude a hacer qué? ¿Qué es lo que estás buscando delegar? La venta. De verdad que es algo súper complicado, pero sé que lo voy a bien, con una lopita, ver quién me puede ir a vender y quién sea bueno. Por ejemplo, la verdad, algo que me pareció espectacular, hay un abogado que me ha recomendado con clientes, un abogado que le ha gustado tanto este sistema, que me ha dicho, Pablo, acá un cliente nuevo y me han contratado. Y hoy en día es un abogado que le agradezco mucho porque le dije ya, oye, 36 abogados laborales, te lleváis 100 lucas por cada uno, 3 millones de 600 y medio de 9 palos, pero créeme que es una buena idea y me dijo que sí. Entonces, creo que incluso los mismos abogados me pueden ayudar si es que les gustaría, digamos, pagar la publicidad, porque también invierten en publicidad. Entonces, me ayudan a vender y pagan la publicidad. Es una estrategia que tenía pensando que puede salir bien y me ha salido bien hasta el momento. Buenísimo. Pero creo que la parte más difícil de delegar es la venta. Claro. Y tú has decidido, después de todo lo que te ha pasado hasta ahora, que te quiere enfocar como en la parte más operativa y buscar colaboración en el área de ventas, área comercial. Sí, el área de ventas me interesa. Perfecto. Y bueno, también quería hacer un pequeño paréntesis también, o digamos, acotación breve. Agradecerle a una persona que me ayudó, que fue Matías Mellado Santelices, que fue una persona que también tomó el curso de Crea tu agencia. Y él, bueno, tiene la acción digital que también le dio bien. Ojalá que también lo metan acá. Y él me ayudó también en términos de venta, por el orden. También me pasó su estructura de presentación, que me ayudó bastante. Y muy agradecido de él, porque también, digamos que él se diga abogados también. Y también tiene muchos clientes, muchos clientes. Entonces, agradezco a él también que se lo está viendo, que me haya ayudado en ese sentido. Porque es bien importante eso. Fue un gran apoyo. Igual lo ayudé, pero encuentro que fue mutuo y agradezco mucho que me haya ayudado. Claro, porque ahí, bueno, Matías es parte de Crea tu agencia también. Y ustedes hicieron ahí networking en el grupo, se juntaron y se apoyaron. Así es como alguien podría pensar que dice, oye, pero ¿cómo tantas agencias? Estamos saturando el mercado. Y al final son aliados. Claro. Y yo le, bueno, yo le decía que da lo mismo cuántos abogados hay. Así, el mundo es gigante. Y también hay muchos abogados. En Chile hay 46 mil abogados por lo menos. Entonces, imposible también, siendo realista, sin hablar de utopía, conseguir 46 mil abogados. Pero sí se puede llegar a mil, sí se puede llegar a cien. Y eso ya es espectacular. Entonces, yo no he tenido ningún problema en ese sentido. Y encuentro que fue buena la colaboración que hicimos. Y si acá tienen amigos que tengan relaciones en hacer una agencia inmobiliaria, otro también, bueno, ayúdense. Ayúdense y no compitan. Porque lo peor es competir en un mundo, en un país que, sobre todo Chile, libre mercado. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad de colaborar. Claro. Entonces, 46 mil abogados en Chile. O sea, imagínense gente, los que están viendo ahí, que dicen que el mercado, algunos que dicen, no, es que esto está saturado. Yo te aseguro que de los 46 mil abogados, ni siquiera, ni siquiera el 10% o menos hace marketing. Y de los que hacen marketing, todos lo deben estar haciendo con una agencia o con ayuda de alguien. Ahora, yo sé, Pablo, porque tú me has comentado, ¿cierto? Que tú has estado operando bajo tu nombre, ¿cierto? Eso significa que Pablo está, como hacemos acá en Chile, emitiendo boletas de honorario en vez de emitir facturas como empresa. Entonces, Pablo, es un punto muy importante porque mucha gente tiene la duda y me pregunta directamente y es una constante en cuando yo hago un curso, mentoría, etcétera, que me dicen, oye, Agustín, tengo que estar formalmente constituido o no. ¿Puedo trabajar como persona? Porque les da miedo que si ellos van donde un cliente y se presentan como persona natural, o sea, no con una empresa, como que van a perder credibilidad. Pero tú todo lo que has hecho hasta ahora, lo has hecho como persona natural. Entonces, ¿qué podrías decirnos de tus propias palabras en base a tu experiencia de esto de estar formalizado? ¿No afecta, no afecta realmente cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo encuentro que eso es solo un límite mental, porque yo también lo pensaba así. Yo antes incluso pensaba, oye, yo no soy de los clientes porque yo no soy ingeniero comercial. Y eso es mentira, eso es totalmente falso. O sea, al final, uno siempre teniendo las palabras correctas, el tono correcto, va a llegar al cliente y va a poder venderle. Eso es algo que también se entiende cuando uno tiene experiencia vendiendo y sabe cómo dirigirse a llegar al cliente. Porque uno tiene que venderle ilusión, el dolor. ¿Cuánto tiempo lleva sin tener cliente? ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar sin tener resultado? Acá tienes dos opciones. Y ahí los pongo en las cuerdas y ahí te me terminan ya, gracias. Y me terminan agradeciendo, besándome los peps por lo bajo. Así que encuentro que es bien importante ir al dolor, porque es lo que más vende. Y de hecho, eso es lo que me permitió vender. Al final, siempre tienen plata. Si eso es mentira, que no tienen plata. Eso es falso. Eso es algo que lo dicen mentalmente porque no perciben el mucho valor en su servicio o lo que le están vendiendo. No lo perciben como valor. Entonces, tienen que hacerle llegar el dolor para que lo pueda percibir como valor. Y eso es algo que lo tengo que aconsejar, porque da lo mismo si eres ingeniero comercial, si la tienes formalizada, si no la tienes formalizada, si eres persona natural o empresa. Lo importante es vender con el dolor, a no ser que sea directa a una empresa. Una empresa generalmente va a pedir factura para emitir los gastos, etc. Pero sí hay muchos corredores de propiedades, hay muchos abogados, hay mucha gente inmobiliario, hay muchos doctores, hay mucha gente que traje la construcción, no sé. Hay muchos nichos que uno puede dirigirse y no necesita nada, solamente la seguridad y saber qué le va a dar el resultado al cliente. Así que eso es el límite mental. O sea, bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si traducimos a una oración, lo que tú estás diciendo es que cuando uno sabe abordar bien la venta, todo el resto de las cosas pasan a segundo plano. Claro. Y esto es solamente un límite mental, un tema mental, que, digamos, depende de uno, ¿cierto? Uno tiene que saber que es así, para no ser víctima de tu propia mente. Así es. Sí, no, toda la razón. Buenísimo. Y sobre todo que tengan paciencia y tampoco presionen tanto a la persona. Porque cuando uno vende tiene que saber que somos las personas más fáciles para que se deshagan de nosotros. No presionar. Si uno va a saber al tiro el cliente que le va a decir que sí, el cliente que le va a decir que no. Entonces, presionar, ponerse nervioso, ansioso, decir el precio con muletilla, o decir, no, con seguridad. Si al final ustedes están dando más valor, porque ustedes van a hacer que ellos tengan más ingresos, tengan más clientes, y su negocio, su servicio que estén haciendo, fluya y escale. Entonces, la agencia tiene un poder increíble hoy en día que, si se sabe percibir bien, no tienen ningún motivo para decir que no en contratar sus servicios como agencia de marketing.